Uff, vaya mañanita. Hace un frío que pela. Joder, pues esto no es canarias, que digamos. La caldera de la calefacción no funciona bien. Hay que llamar al casero para que lo arregle. Pues va a ser un gusto trabajar con abrigos. ¿Han llegado los del almacén? Hay un peón ordenando cajas, ¿por qué? No, por tenerlos controlados. Estoy mirando los anuncios. Así que tienes frío, ¿eh? Sí. Cuando este frío se te mete los huesos, nada te lo quita. ¿Sabes qué es lo mejor para eso? Un caldito. Uno de esos que llevan fideos, guisantes y letras. Eso suena muy bien. ¿Te gusta la sopa de letras? Sí, son muy divertidas. Encontrar la palabra oculta. Cuando era pequeño siempre esperaba que mi padre terminara el periódico para leer los chistes y hacer las sopas de letras. Y los crucigramas. A mí lo que me gustaban eran los enigmas. ¿Resolverlos? Sí, los enigmas, los misterios, la llamada de lo desconocido. ¿Me entiendes? Sí, te sigo. Me pasaba las noches en blanco intentando encontrar respuestas a las preguntas que me hacía. ¿Y dabas con ellas? Pues a veces no, pero la mayoría de las veces o acertaba la respuesta correcta o me quedaba muy cerca. Y lo hacía bastante rápido, ¿eh? En esos casos es mejor no perder el tiempo. Tienes razón. Lo peor es no dar con la palabra adecuada. Por eso lo mejor es buscar otro lugar para resolver el enigma. Sí, un lugar donde puedas concentrarte mejor sin que nadie te moleste. ¿Ya lo tienes? Calma. Déjame ayudarte. Alberto, ¿me ayudarías más si me dejaras concentrarme? Perdona, pero es que estoy muy nervioso. No me acostumbro a comunicarme por anuncios. Ya. ¿Cuál es la orden? Reunión con Federico esta noche en el lugar de costumbre. ¿Qué querrán? Pronto lo sabremos. Roberto, te noto un tanto nervioso. Y eso no es bueno, lo sabes, ¿no? Es cierto. Pero comunicarme por señas en la oficina me pone nervioso. Tanto hablar de sopas de letras acabarán por sospechar. Por eso precisamente no quería dejar nada a la improvisación. Aún así no me gusta sentirme vigilado. Ya lo sé. A mí también me está empezando a tocar las narices, Quintero. Pronto se dará cuenta de que hemos descubierto lo de los micrófonos. Y necesitará que le demos algo de carnaza para mantenerlo en calma. Menos mal que tenemos este piso para desahogarnos. Aunque muy acogedor no es que digamos. Bueno, está deshabitado. Le falta calor humano. Bueno, precisamente lo que no podemos darle. Roberto, es fundamental que todo esto esté fuera del control de Quintero. Tenemos que tomar las medidas que sean necesarias. Pero nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Federico, tiene que saber de su existencia. ¿Estamos? Eso por descontado. Este piso es cosa nuestra y de nadie más. Bien. ¿A qué hora es el encuentro con Federico? Iré yo solo. ¿Por qué? ¿Hay algo que yo no sepa? No, no es eso. Simplemente que siempre nos hemos reunido con él por separado. Y si de repente ahora nos presentamos juntos, puede que sospeche. ¿De qué? Está bien. Pero recuerda que nos estamos jugando el pescuezo los dos. ¿Vuelves a desconfiar de mí? No. Sé que puedo confiar en ti. Bien. Roberto, tenemos que marcharnos. ¿Eh? ¿No me oyes? Perdona. ¿Qué decías? Que llevamos demasiado tiempo fuera. Tenemos que volver a la productora antes de que Quintero empiece a sospechar. A ver si nos va a poner una sombra detrás. Pues, Quintero no confía en nadie, Roberto. Y por eso precisamente siempre piensa que alguien le va a traicionar. Y por eso toma sus propias precauciones. Él sabe perfectamente, igual que yo, que algún día terminaremos mal. ¿Tú también? Mira. Hay dos cosas que tengo claras en la vida. Una es que hay que vivir el momento. Y la otra es que algún día me encontrarán con un tiro en la cabeza en una cuneta. He perdido muchos compañeros en el camino, Roberto. Y la mayoría los he perdido de la misma forma. Una vez que te descubren, ya no hay clemencia. A veces morir de un tiro es casi una suerte. Pero es horrible. Sí, pero tienes que saber que estás completamente solo. Solo contra todos, solo contra todos. En el fondo, esa es nuestra mejor compañera. La soledad. Suena muy duro. Pues acostúmbrate. Tienes que tener siempre una actitud como si te estuvieran acechando. Roberto, si algún día van a por ti, van a ser profesionales los que lo hagan. Y te aseguro que es más probable que notes antes su cuchillo rebanándote la garganta que su propia presencia. Nunca confíes en nadie. Nunca. Y si algún día te sientes acorralado, haz tú mismo el trabajo. Y quítate la vida. Es mucho mejor eso que caer en sus manos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te juegas la vida? Yo tengo unos ideales. Y también me mueve la venganza por lo que le hicieron a mi padre. Pero... ¿pero tú? Yo también lucho por lo que creo, Roberto. Llevo muchos años haciéndolo y lo voy a hacer hasta el final de mis días. No estoy aquí por obligación. Y por eso conozco mejor que nadie los riesgos que tenemos. Y también por eso, Roberto, quiero enseñarte a protegerte lo mejor que sé. Una cosa más. Sabes que durante mucho tiempo dudé de ti. De tu lealtad. Estaba equivocado. Y quiero decirte que... Que es un honor para mí compartir la misión contigo. Con alguien como tú. El honor es llevar a cabo la misión, Roberto. Y si conseguimos llevarla a cabo con éxito. La vida habrá merecido la pena. Incluso si la perdemos. Vamos. Gracias. 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 Marido